qué tal amigos en este vídeo vamos a ver cómo germinar semillas de guayaba la verdad es que ya había hecho un vídeo de este tema y tuvo mucho éxito gracias a esas personas que dejaron un like compartieron y se suscribieron sin embargo voy a rehacer el tutorial con un mejor formato y con unos pasos más sencillos de hacer espero que te quedes hasta el final de este vídeo para comenzar ten en cuenta que la guayaba esté madura generalmente son las que se sienten un poco blandas al tanto si está pasada de maduración no hay ningún problema consigue tierra preparada o un buen sustrato esto lo puedes conseguir en viveros o en una tienda con área de jardinería yo la tierra que voy a usar la preparé yo mismo no es nada más que dos partes de arena de río una parte de tierra de hojas y una parte de humus de lombriz también puede ser compost esta mezcla tiene lo básico para casi cualquier planta que es un buen drenaje retención de humedad y nutrientes si por alguna razón no tienes al alcance estos recursos puedes usar tierra común o tierra normal pero asegúrate que al menos tenga la capacidad de drenar el agua y bien antes de pasar a sembrar las semillas yo te recomiendo lavarlas con solo agua pues puedes lavar las a mano o con ayuda de una licuadora que en mi caso voy a usar una licuadora simplemente voy a añadir unas cuantas guayabas suficiente agua y licuamos unos 7 segundos finalmente escurrimos en un colador para separar la semilla del agua este gabazo como ya está desprendido de la semilla simplemente lo vamos a retirar con pura agua y bien ahora sí vamos a pasar a sembrar la semilla vamos a esparcir un buen número de semillas sobre el lo de la maceta para asegurar la germinación como la semilla es muy pequeña vamos a tener que evitar dejarlas muy profundas entonces qué tan gruesa debe estar la capa de tierra con la que las vamos a cubrir tiene que estar más o menos dos veces de gruesa el tamaño de la semilla no hay que dejarlas muy profundas ya que como les digo pues es una semilla muy pequeña y bien vamos a pasar a cubrir las como les digo una capa delgada y una vez que las hemos cubierto vamos a aplicar un riego disperso y suave esto lo podemos conseguir haciendo varias perforaciones pequeñas en la tapa de una botella como la que tengo aquí o también puedes humedecer con un rociador y bien esto lo vamos a poner en un lugar cálido de al menos 24 grados si tu clima está por encima de los 27 grados pues yo te recomiendo que pongas la maceta en una sombra en un lugar sombreado como a la sombra de una pared o abajo de un árbol la humedad la vamos a reponer cada vez que empiece a resecarse el suelo no hay que esperar tampoco a que se reseque por completo hay que reponer la misma humedad que tiene que tenía antes aquí ya han pasado 13 días y como pueden ver ya han estado empezando a germinar aunque también han estado empezando a crecer otro tipo de hierbas que si también pues en tu caso hay que retirarlas ya que pues hay que darle más prioridad de espacio a nuestros arbolitos aquí en este otro vídeo ya han pasado 18 días y podemos ver más a detalle cómo van germinando las semillas aquí podemos ver esta que pues ya tiene los cotiledones desarrollados y bueno en esta etapa yo recomiendo hacer el trasplante en especial pues si tú no tienes mucha experiencia te va a resultar mucho más fácil bien para sacar los arbolitos vamos a utilizar un tenedor el cual lo vamos a enterrar lo más profundo posible a un lado del tallo de la planta y tiramos hacia arriba de esta manera sacaríamos toda la raíz de los arbolitos y bien pues una vez los hemos sacado vamos a trasplantarlos a una maceta en la cual te recomiendo que ya tengas previamente humedecida y bien vamos a realizar un hueco en medio de la maceta lo suficientemente profundo para que cubra toda la raíz de los arbolitos bien vamos a posicionarlos lo más vertical posible ya una vez los hemos posicionado vamos a ir tapando los huecos alrededor con la misma tierra y haremos una ligera presión alrededor para eliminar posibles espacios de aire ya finalmente pues regaríamos con agua para asentar la tierra y aquí ya he trasplantado algunos desafortunadamente no me alcanzó el espacio para todos los arbolitos pero bueno el plan es que se desarrolle individualmente en una maceta pero bueno iremos viendo si les cae bien el post trasplante y bien hoy es el siguiente día y estoy aquí para checar que no hayan sufrido mucho las plantas por el trasplante al parecer están muy bien como pueden ver aquí no se ven las acias están muy bien firmes y aquí tengo pues esto es donde las agarré para trasplantar estas se quedaron juntos ya que no no les encontré en espacio así que pues de momento estos van a crecer aquí juntas en cambio pues esto es como ya he dicho van a crecer individual no va a haber tanta competencia de espacio entre ellas cosa que es muy importante una cosa es que también hay que mantener la humedad superficial porque la la raíz pues es como digo superficial necesita necesitamos estar manteniendo la humedad cada día y bien amigos sigamos esperando la germinación ya han pasado 48 días desde la germinación ya los días empiezan a marcar tanto como el crecimiento no sé si puedan ver que ya cada una de ellas han desarrollado han desarrollado sus dos pares de hojas verdaderas lo que nos indica pues que han estado creciendo muy bien aún así nuestros arbolitos están en una etapa muy temprana en los que hay que evitar exponerlos a temperaturas frías que no bajen de los 5 grados celsius también hay que evitar una deficiencia de riego me refiero a que no hay que esperar a que se seque por completo el suelo entre riego y riego y bueno para no alargar más el vídeo aquí lo voy a concluir de igual manera estaré subiendo una segunda parte donde estaremos viendo el progreso de los arbolitos que otros cuidados podemos dar entre otras cosas también quería decirte que si el vídeo fue de gran utilidad para ti puedes dejarme un like de verdad lo agradecería muchísimo y también este si tienes alguna duda una pregunta puedes hacérmela saber aquí abajo en los comentarios yo siempre los estaré leyendo y bueno amigos esto ha sido todo espero pero verlos pronto en otro vídeo